No, la Biblia dice... La Biblia fue escrita por William Shakespeare. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora. ¿Crees que Dios existe? Sí, creo, Señor. En mi corazón sí, pero en mi mente no. ¿Quién fue Jesús? Jerónimo. Como cristianos estamos conscientes de que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra potestades demoníacas. A veces es evidente y a veces no. Con esta joven fue muy evidente este día. Hablo del Jesús de la Biblia. Jesús de Nazaret. Sí, ¿sabes lo que hizo por la humanidad? Sí, nos salvó a todos. Bien, hizo un sacrificio para que tengamos vida eterna. Sí, lo hizo. Sí, entonces... Soy católica. ¿Has nacido de nuevo? He sido salva toda mi vida. Fui bautizada. Nunca dejé de ser católica. Lo único que hice fue abrir mi mente a otras religiones y aprendí cómo todas tienen verdad. Dices que eres católica y que has sido salva toda tu vida. Jesús dijo que a menos que nazcas de nuevo, podrás entrar al reino de los cielos. Debí haber nacido de nuevo porque estoy recordando quién fui. Por la gracia de Dios y me salvó San Cristóbal. Entonces creo. Como verás más adelante, esta joven dice que es una wicca, no un demonio. Es una bruja y tiene un brebaje de mala doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre tu mente y tu corazón? Mi mente es lógica, la razón de mi corazón. El pintor existe porque la pintura está ahí. Eso es lógico. Hasta un niño puede entender eso y sabemos que existe un creador por la creación. Por eso solo un necio niega la existencia de Dios. Así que ahora sabes que en tu corazón y en tu mente que Dios existe. Yo creo que sí. Sí, sí. Fui a la iglesia y pude entregarle mi alma a Dios y oré, oré, oré y dije, lo sé. Soy un mártir, pero no permitiré que me maten de nuevo por mi causa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahora. No pude evitar ver tu collar. ¿Qué es eso? Es un collar y me lo voy a quitar delante de todos. Es diabólico, ¿no? ¿No es ocultismo? Es malo. Esto es una buena señal. Me pareció muy alentador porque esto puede ser una fortaleza demoníaca. Soy una wicca. Y no creo en Satanás. Sí, creo en los demonios. He visto demonios. Entonces, ¿has hablado con muertos? Sí, porque ellos volverán a caminar como dijo Jesús que lo harían, como el azar. Sí, pero la Biblia dice que no debes hablar con los muertos. Son espíritus malignos y te van a engañar. Lo hicieron. No escuché. Debí haberlo hecho. La Biblia es el libro más amado y el más odiado del mundo. La Biblia dice que está mal matar a los bebés en el vientre materno. Dice que no se debe asesinar, ni mentir, ni robar, ni cometer adulterio. Por esos requisitos morales es odiada y es amada porque es una carta de amor para la humanidad que nos muestra lo mucho que Dios nos ama al enviarnos un salvador. Ahora, ¿te consideras una buena persona? No soy. No creo. Ser una buena persona te hace entrar al cielo. ¿Cómo se entra al cielo? No tengo idea. ¿Cómo puedes decir que es por ser una buena persona si no tienes idea? Porque hay algo más. Entonces, ¿qué es más? Supongo que tu comprensión es diferente al mío, así que no puedo decir realmente. Sabes que la Biblia dice que no hay ninguno bueno y la razón por la que pensamos que somos buenos es porque nos comparamos con el estándar del hombre. Quiero ser como un ángel. Bien, veamos si eres una buena persona y si vas a entrar al cielo. Te voy a dar una norma moral para que te juzgues a ti misma por los diez mandamientos. Así que veamos cómo te irá en el día del juicio. De acuerdo. No me va a ir muy bien, pero Dios me perdonará. ¿Puedes ser honesta conmigo? Sí, señor. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? Muchas, para proteger la verdad. ¿Alguna vez has robado algo? No. Jesús dijo que si miras a una mujer y la deseas, cometes adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez has mirado con lujuria a una mujer? Yo creo que sí. Bien. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Lo he hecho y le he pedido perdón a Dios y me ha dicho que me ha perdonado. Es una blasfemia. Cuando haces eso es muy grave. Lo sé y lo siento, pero supongo que el perdón de Dios es infinito. ¿Por qué no la corregí en esta doctrina antibíblica de que el perdón de Dios es infinito? Pregúntale a una generación conocida, Sodoma y Gomorra. El perdón de Dios no es infinito. Llega el momento en que el juicio vendrá y si quiero que salga de las tinieblas a la luz, si quiero que se salve, ella será salvada por el poder del evangelio. Jesús dijo que hiciéramos eso, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y no quiero distraerme con otros temas. Jesús dijo que si miras con lujuria, cometes adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez has mirado con lujuria? No, no lo he hecho. Siempre he sido una mujer fiel. ¿Has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí, pero no ha sido por voluntad. ¿Fuiste violada? Toda mi vida. ¿En toda tu vida has sido violada? Prácticamente. ¿A qué te refieres? El sexo es malo. Estoy tratando de salir de aquí. Disculpe mi lenguaje. Lo que estoy tratando de hacer es mostrarte el pecado y la luz verdadera para que puedas estar arrepentida genuinamente ante Dios. Porque... Estoy muy arrepentida, por supuesto. Pero claro, los asuntos y mandatos de Dios son diferentes para los santos y las personas. No, la Biblia dice... La Biblia fue escrita por William Shakespeare. Soy cristiana de la nueva era. Sí, leí los libros gnósticos. Leí los pergaminos del mal muerto y he leído todos los libros que he podido. ¿Quieres saber por qué quiero saber la verdad? Entonces, Cristian, me has dicho que eres un ladrón, mentiroso, blasfemo, adultero de corazón y que tienes que enfrentar a Dios en el día del juicio. Si te juzga por esos mandamientos, serás inocente o culpable. Voy a tener un buen trato. De seguro. Está bien. No, no está bien. Está bien. No está bien. El infierno no es agradable. Me aterra. No hagas bromas sobre tu salvación eterna. Sí, en realidad hay que tener un sentido del humor de estas cosas. No, no es gracioso. Sí. Es tu eternidad. Dios no se complace en tu muerte. Él proveyó un medio para que fueras perdonado. ¿Sabes cuál es ese medio? Sí, me dices. Jesús sufrió y murió en la cruz. Tú y yo infringimos la ley de Dios, los diez mandamientos, y Jesús pagó la multa. Si te arrepientes y confías en Él, Dios promete perdonar tus pecados y darte la vida eterna como un regalo gratuito, porque gracias a esa muerte y resurrección, Él pagó las multas para que pudiéramos salir del tribunal. Debes arrepentirte y confiar en Él. Renuncia a tus pecados. Sé honesto acerca de tu pecado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cada palabra. Ve ante el Señor y dile, he pecado contra ti. Dame un corazón limpio, por favor. Y Él lo hará. He pecado contra ti. Dame un corazón limpio. Espero que lo digas con sinceridad. Me preocupo por ti. Quiero verte en el cielo, no en el infierno. Así que necesitas arrepentirte de verdad. Poner tu fe en Jesús. Hay algunos que dirán, ¿por qué no echas fuera a esos demonios? Bien, Jesús advirtió que si los demonios son echados fuera y no hay arrepentimiento, esos demonios regresarán siete veces peor. Y no quiero hacerle eso a ella. Así que lo que ella necesita más que nada es el conocimiento del pecado, la comprensión de la cruz, el arrepentimiento genuino y la fe salvadora en Jesús. Y así, ella tiene la promesa de someterse a Dios, resistir al diablo y Él huirá de ella. Eso es lo que ella necesita. ¿Puedo orar por ti? Por supuesto que puede. ¿Me repites tu nombre? Lady Catherine de Aragón. Soy una religiosa. En el nombre de Jesús y te ruego que hables a su corazón y hoy ella pueda comprender el amor que tienes para su alma. Ella pueda arrepentirse de verdad y nacer de nuevo y pasar de la muerte a la vida por tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo video de Living Waters Español. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir todos nuestros recursos de evangelismo en español. Síganos en redes sociales a través de Facebook y de nuestro canal oficial de YouTube en español. Y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y sus valiosas oraciones por nuestro ministerio. No olviden visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.